Hola mis chicas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas por aquí. Miren, vamos a estar realizando un diseño bien primaveral, mis chicas, y todavía glow in the dark, pero mis chicas, les voy a deber el glow, les voy a deber la fotito como se miran en la oscuridad, perdónenme, lo olvidé, olvidé tomar la foto, pero el diseño está bien bonito con colores primaverales, glitter y muy de moda, así es que voy a estar transformando estas manitas, mis chicas, mis chicas, usé unos tips transparentes, los corté un poquito de los lados, era un tip cuadrado, y lo corté un poquito de los lados, mis chicas, porque ella quería algo como más coffin, entonces bueno, pues ya saben el proceso, y voy a estar utilizando este acrílico de glitter, yo les tengo que confesar que este acrílico, pues es una mezcla de poquito de varios diferentes, y está hermoso, yo la verdad es que casi no lo uso, porque se me olvida que lo tengo de repente, me acuerdo y digo, ay, está bien bonito, ya me lo hubiera acabado, pero miren chicas, no sé, ya de tanto que a veces uno tiene, se les olvida hasta lo que tiene, pero saben que chicas, les quiero platicar que tengo muchas colecciones de organic, y las voy a sacar, porque muchas son como para de colores de primavera, y voy a buscar a ver quién se presta para usarlas, y les voy a ver qué diseñitos les sugiero, también si tú me sigues en Instagram, mándame fotitos que tú tengas por ahí del pasado, para recrear unas uñas del pasado con esas colecciones de organic, que sacaron hace un tiempo muy muy bonitas, yo tengo varias, y este, y bueno mis chicas, pues si por ahí tú me sigues en Instagram, mándame fotitos, eso me va a ayudar mucho, siempre, siempre, siempre les dejo mi Instagram en cajita de descripción, chicas, para las que gusten seguirme por allá, siempre estoy muy activa allí, les muestro todo lo que hago, y eso, así que bueno, si me quieres seguir por allá, sígueme. Bueno, ya cambié de pincel, cambié mi servilleta, y limpié todo, cambié hasta mi monómero, porque voy a trabajar con este tono en amarillo, y cuando nosotros trabajamos glitter, regularmente dejamos poquito producto en la servilleta, y hay veces que lo terminamos recogiendo, si no cambiamos la servilleta, entonces por eso cambié mi servilleta, y también mi monómero, porque a veces quedan residuos ahí, y ahora también el pincel, porque sí, a veces también quedan entre los pelitos, yo dejé mi pincel pasado, con el que usé ahorita para el glitter, lo dejé remojando en mi limpiador de brochas, para trabajar en este tono amarillo, y voy a hacer el cambio cuando vaya a poner los cover, porque voy a poner un cover en neón también, de estos no es neón, de los que prenden en la oscuridad, este, no recuerdo como les llaman, glow in the dark, en inglés así les dicen, y bueno mis chicas, en realidad este tono amarillo está hermoso chicas, de verdad que a mí me gustó mucho, y está muy ahorita para la primavera, díganme si no, yo lo único que voy a hacer chicas, es tratar de no llegar con el color hasta piel, para no manchar, y lo que hago es difuminar el colorcito, en lo que es la zona que está pegado de la uña natural, para que podamos difuminarlo muy bien con el otro color, y que quede ese sombreado muy bonito, verdad, que estamos buscando mis chicas, ahorita que ya ponga el otro color chicas, pongo otra capa de primer, a mí me gusta poner dos capas de primer, y yo estoy utilizando un primer muy fuerte, porque mi clientecita está ahí donde la ven, ella es este, ella trabaja entre, como en el jardín con plantas, y este, bueno mis chicas, pues ella no le duran mucho las uñas, por esa razón, porque sí, como que les da un uso bastante fuerte, brusco, y bueno ella no tiene mucho cuidado con sus uñas, pero le gusta traer sus uñas bien bonitas, así que yo le pongo sus dos capitas de primer, miren este es el acrílico que les dije, que es glow in the dark, pero es con un color cover, y como les dije voy a poner la otra capita de primer, y voy a aplicar, y ahora sí el cover mis chicas, y bueno, ya verán, ya me van a decir que porque una mano trae guante y la otra no, chicas, si me siguen en mi canal de vlogs, van a saber por qué traigo en una manita guante y en la otra no, también si quieren, síganme por allá para que se enteren del chismecito, también por allá les publico de repente chismecito, allá en mi canal de vlogs, chicas, también siempre les dejo ese canal por ahí en la cajita de descripción, si me quieren seguir, y les acabo de subir un videíto de mi clase de este fin de semana, por allí tuve clase en Lampac, California, déjenme decirles que Lampac está hermosísimo, me encantó, verde, un clima súper fresco, brisa del mar, no sé, es un pueblo muy muy bonito, me encantó, y no se diga la anfitriona de la clase, mi hermosa amiguita, que me invitó a dar la clase por allá, muy atenta, ella súper organizada, muy bonito todo, vayan a ver el video, chicas, no se lo pierdan, está en mi canal de vlog, por ahí les grabé, y este, pues sí, para que no se pierdan el chismecito, como les dije, cambié el pincel por el que había usado con el del glitter, lo había dejado en el limpiador de brochas, pero por ahí de repente como que le quedó un poquito todavía de lo que era glitter, y ahí me ven limpiando, les acababa de decir, y miren, ven que me pasó, y bueno, mis chicas, pues ahora lo que voy, ay, perdón por el sonido, pero los domingos en la noche, es domingo por la noche, es que los carros aquí pasan a todo lo que da, yo vivo en una zona de, donde es como rancho, pueblo, entonces aquí ahorita se están usando mucho los carritos esos que, que racers, o algo así, y bueno, mis chicas, pues pasan por cerca de mi casa todo lo que da, y con música, y es lo que se escucha, pero mis chicas, de verdad que, este, hay que echarle ganas al trabajo, ¿verdad? Yo tengo que editar mi video, y pues ni modo, perdón por el sonido, pero, ah, miren, mis chicas, voy a hacer el difuminado de todas las uñitas, tratando de que el difuminado, o el cover, no llegue hasta punta, sino que trato de que quede a mitad, pero recuerden que el hombre es a gusto de la clienta, hay clientas que quieren que el glitter salga más, hay quienes quieren que casi no se vea, y hay quienes que se miren más o menos, así es que ya saben que hay de todo en la viña del señor, y de todo vienen y nos piden, así es que es lo que yo estoy haciendo aquí, lo que a mí me pidieron, ¿verdad? Así que espero que les guste el videíto, mis chicas, si les gusta este diseño en tono amarillo, yo sé que ya todo mundo está sacando este diseño en tonos amarillos, ya todo mundo le está dando porque ya viene la primavera, y creo yo, no sé, díganme si estoy mal o estoy bien, pero se me hace como que esta primavera viene a todo lo que da de felicidad, porque ya no tenemos COVID, ya eso ya pasó, ya estamos más libres, aquí donde yo vivo ya no se necesita máscara, ya no la requieren, ya es solamente si tú la quieres usar, los contagios ya no hay, son muy, muy mínimos, ya mis chicas, de verdad que por eso yo siento que esta vez viene este verano, a todo lo que da con mucha felicidad y mucho regocijo, y pues agradeciendo mucho a Dios, ¿verdad? Así que pues sí, bueno mis chicas, pues ya después de tanto guaraguara, les comento que bueno, aquí estoy aplicando y sigo aplicando mi acrílico cover, yo voy a encapsular, mis chicas, voy a encapsular todos los deditos, porque si no les di grueso con el color que está en punta, por ejemplo el amarillo ni el glitter, no le di gruesor, así es que voy a encapsular todas las uñitas con acrílico cristal para que queden con el grueso que yo necesito. ¡Gracias! 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 Y bueno mis chicas, pues ya aquí con el limado otra vez, y bueno ya saben como a mí me gusta limar las uñas, me gusta mucho limar muy bien la superficie, siento que es fundamental el limado para el terminado de nuestro trabajo, hace que nuestra uña resalte o que la echemos a perder, y bueno mis chicas, pues yo honestamente es la parte favorita, como me preguntan en un video que cómo me puedo acercar tanto a piel con esta punta sin cortar, esta punta es de seguridad chicas, no corta, lo que significa de seguridad es que no tiene filo en sus zonas que son más cerca a piel, o sea lo que ustedes ven sus hendiduras que están en punta, sus cortes son de seguridad, son redonditos y no cortan, entonces por eso yo me tengo la confianza de poderme acercar a piel sin pendiente de cortar, y pues ya casi les puedo decir que con ella, ya ustedes están mirando en pantalla, hago mi sellado con la lima, ya nada más como van a ver ahorita, paso mi puffer, hago cuadratura con la lima de mano para dejarla bien bonita, y eso es lo que hago mis chicas, y bueno voy a estar haciendo una florecita que me pidieron en tercera dimensión más adelante, y este pues bueno, siento que la uña es demasiado corta para la flor que le realicé, pero la fotografía que me trajeron traía ese tipo de flor, así es que tuve que hacerla, y me gustó, me gustó como se ve, le da un, vamos a decir que un aire más veranieno, algo, unas uñas más de primavera, verano, todo, la verdad es que me gustó el resultado, en lo personal, verdad, a mí sí me gustaron, espero ustedes saber qué me opinan, hay muchas opiniones diferentes, a ella le encantaron, les tengo que decir que a ella le encantaron, se fue feliz, y bueno, limos laterales, faldones y puntas, y por ahí mire que me quedó muy tosca la uña, o que está saliendo alguna zona muy gorda, pues la voy a rebajar también con la lima de mano, y si es necesario, regreso y tomo mi máquina eléctrica y le doy, así que sí mis chicas, a darle con toda la limada y dejarlas bien bonita, las uñitas, así es que espero que les guste como les digo, y espero un bonito comentario, y si ya llegaste hasta esta parte del video, pues te invito a suscribirte, es completamente gratis, y también a darle like a este videíto, y a dejar un bonito comentario, si te gustó, pues por ahí también comparte en tus redes sociales, porque eso me ayuda a seguir en este bello mundo de las uñas, y poder seguir, me da hecha muchos ánimos chicas, de poder seguir, porque de repente no crean, se nos baja la pila, así que bueno, el limado como les dije, también se lo voy a hacer con el buffer, y este buffer es de grano 100, 100, y el único que me ayuda es a perfeccionar la uña, que quede más parejita, que no suavecita, porque es de filo, pero que quede más, más parejita, así es que ahora voy a estar limpiando, para hacer la flor, y la flor va a ser matizada, en los dos colores, en el blanco, y en el amarillo, así que bueno, vamos a empezar, voy a estar usando un pincel número 6, de cabello con linsky, puntiagudo especial, para tercera dimensión, les tengo que decir chicas, que cuando van a hacer tercera dimensión, asegúrense muy bien, de que su pincel, tiene la forma bien puntiaguda, para que puedan darle la forma, a ese pétalo que necesitan, miren como este pincel, tiene su puntita, súper puntiaguda, por ahí se me abrió, ya no lo he podido hacer, que se vuelva a juntar, voy a estarle haciendo, algo que miren ticto, que creo que con agua caliente, los lavas, y se vuelve a pegar, a juntar, lo voy a estar haciendo, ya les contaré, si si me va bien o no, pero bueno mis chicas, vamos a estar haciendo, esta florecita, es muy fácil de hacer, muy básica, y bueno, pues ya todas saben, hacer esta florecita, y este, solamente es hacer, petalitos, alrededor, encontrándose, como que las puntitas, para que se vaya dando, esa forma, como de rosa, voy a estar decorando, con unos cristales, ya no son precios, ya no son Swarovski, mis chicas, ahora son preciosas, porque el Swarovski, ya no va a estar, a la disposición, a la venta, ya está, descontinuado, el Swarovski, y ahora va a ser, puro cristal preciosa, y lo pueden encontrar, mis chicas, en, Rod Accesorios, así es que, esos también, se los dejo, en cajita de descripción, es una tienda, de puros cristales, ya sea, que ustedes hagan vasos, o que hagan uñas, o lo que ustedes quieran, para lo que ustedes quieran, los cristales, ellos tienen, de todas formas, y sabores, hasta para cadenitas, o lo que quieran, así que, bueno, mis chicas, pues, después de esta florecita, ya nada más, le hago el caracol, fueron tres pétalos, y el caracolito, que va en medio, para darle la forma, a la flor, y pues, queda muy, muy bonita, la verdad, a mí me encantó, y bueno, mis chicas, ya para hacer, el caracolito, tienen que, con su pincel, hacer como, un zig zag, seo, como si estuvieran, cortando, el acrílico, y irlo acomodando, para hacer, este pequeño caracolito, y eso es lo que le da, eso es lo que hace, resaltar la flor, chicas, este caracolito, de en medio, es el que hace, que la flor, resalte, y se mire, pues, como una florecita, así que bueno, mis chicas, ahora sí, ya hasta aquí, voy a dejar el videito, no se les olvide, que al final del video, les voy a estar, poniendo, pues, el top coat, para finalizar, y el top coat, no va arriba, de las cristales, porque se opaca, el cristal, así que yo les sugiero, que lo pongan, por un, ladito, contorneándolo, y esto también ayuda, a que su, su cristalito, no se caiga, mis chicas, porque, lo contornean, por al lado, y deja como una, queda como apretadito, deja como una, vamos a decir, como un hueque, como un canal, como si lo apretara, no sé, yo les sugiero, que pongan, el gel, a contorneando, y queda bien apretado, también chicas, yo, me preguntan mucho, que, que resina uso, o que pegamento, y pues, es el pegamento, de Steve Nails, que a mí me funciona muy bien, de verdad chicas, que mis clientas, van y vienen, y no se les caen los cristales, de hecho, el set pasado, que les acabo de publicar, si no lo han mirado, vayan a mirarlo, traen, todos los 10 deditos, traen cristales, y de los 10 deditos, ni uno, se le ha caído, ni un cristalito, ni uno, y yo uso, la resina de Steve Nails, y como les digo, contorneenlo, nada más con su gel, yo uso el gel de Yelixir, chicas, para finalizar, y me funciona, muy, muy bien, y bueno, mis chicas, pues ya les dejo aquí, hasta aquí el videíto, espero que les haya gustado, recuerden, recuerden de, compartir, por ahí en sus redes sociales, y bueno, mis chicas, gracias, gracias de antemano, por estar por aquí, cuídenseme mucho, les mando muchos besos, y bendiciones, y las miro pronto, prontito, en otro videíto, adiós, y las miro pronto, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.